La negrita tiene tumbado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Nunca camina de lado La negra tiene tumbado La negra tiene tumbado Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más Mentira Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbado Ay tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado Anda derechito Anda derechito No camina de lado La negra tiene tumbado Tiene tumbado Anda derechito No camina de lado Y otra de la noche Dulce como el melado Otra como esa Yo nunca he encontrado Ven aquí Para poder compartir Porque eres tú la negarina Que me hace feliz Otra no quiero Es tú la que me destira Sin ti me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no es así Por desesperación Sin ti me muero Siempre va a ser amigo Tiene tumbado Anda derechito No camina de lado Y no camina de lado Otra como esa Yo nunca he encontrado Esta negrita Tiene tumbado Todos la siguen Por su caminao Esta negrita Tiene tumbado Por su caminao La negra Tiene tumbado Y no camina de lado Esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbado Y cuando la gente La va a mirar Todavía baila de lado Bien apretado 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 ¡Azúcar! La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Tiene tumbado Tiene tumbado Hay tumbado Hay tumbado Nunca camina de lado De lado La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado De lado La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado ¡Gracias por ver!